knuckles es un personaje de la serie de videojuegos sonic el erizo de la compañía de sega knuckles posee largas y afiladas púas se dice que es capaz de destruir una roca sólida con sus puños pelados y soportar un shock eléctrico de más de 3 millones de voltios con el reciente tráiler de la película sonic la parte 2 y luego de que nos revelara la aparición de knuckles muchos fanáticos de internet creen que estos personajes creados por sega existen en la vida real es por eso que en este video verás 6 knuckles captados en cámara en la vida real número 5 un día un grupo de amigos se reunieron para pasar la tarde y divertirse en un pequeño lago cerca de la casa de uno de ellos es así que mientras jugaban uno de ellos el cual es un youtuber de eeuu asegura que comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños todo parecía indicar que aquel ruido muy inusual provenía de los arbustos al no poder reconocer de qué animal se trataba los jóvenes idearon un plan para capturarlo armaron una pequeña jaula de metal lo pusieron en un lugar estratégico y se fueron a dormir al día siguiente se llevarían las sorpresas de sus vidas el joven asegura que fue knuckles número 4 se cree que knuckles habría sido grabado en la casa de un youtuber de eeuu el cual muy sorprendido por el encuentro lo publicó en su canal de youtube esto dio mucho de qué hablar pues para algunos solo fue hecho por un programa de edición mientras que para los fanáticos del erizo azul este avistamiento si fue real y sería una prueba más de que en verdad existen el youtuber se encontraba haciendo un video para su canal cuando de pronto el timbre de su casa comenzó a sonar este muy confundido por la situación logra grabar a knuckles en su escalera por varios segundos número 3 un joven usuario de tik tok asegura que un día mientras regresaba a su casa luego de jugar al fútbol se topó con una extraña criatura de color rojo para en el césped el joven algo confundido sacó su celular rápidamente pues comenta que no lo podía creer una vez que el video fue subido a la red social de tik tok mucha gente cree que se trató de la versión del meme de knuckles muy famoso por el país de eeuu número 2 un padre viajaba en el avión acompañado de su hijo estos fueron testigos de un evento muy extraño ya que al parecer se habría topado cara a cara con knuckles o eso es lo que aseguran ellos al parecer todo sucedió cuando el hijo logra percatarse de un ser misterioso detrás de la ventana de un avión ambos muy sorprendidos deciden darse un abrazo aunque no se sabe si fue real el vídeo se hizo viral por el año 2018 pues una vez que se subió a youtube la gente pensó que sólo fue un vídeo editado y que aquel misterioso ser fue el mente de knuckles o también llamada uganda knuckles pero este no fue el mismo avistamiento pues en un mirador mientras una pareja se encontraba contemplando el atardecer por las nubes se lograría divisar a este mismo personaje de color rojo aunque mucha gente llegó a la conclusión de que sólo fue hecho por computadora tú decides si creer o no número 1 el siguiente avistamiento ocurrió mientras unos jóvenes se encontraba paseando cerca de un bosque esto en el país de eeuu los jóvenes se encontraban haciendo algunas tomas panorámicas del lugar cuando en eso uno de ellos se percata que en unos 50 metros aparece un ser misterioso de color rojo y orejas largas el cual se encontraba caminando uno de ellos muy sorprendido asegura que sólo llegó a grabar por una fracción de segundos pues aquel misterioso ser había escapado sin dejar rastro de su paradero si miramos detenidamente la grabación este misterioso ser tiene la misma forma que el personaje de knuckles sugieren que más bien se trató de uganda knuckles la versión meme de este personaje y hasta aquí el vídeo de hoy comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales recuerda que puedes darle like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo